1, 2, 3. Arriba Tabasco. Arriba Tabasco es Tabasco Memorable, presente en Punto México, amigos. Este martes autoridades estatales y nacionales inauguraron la presencia del Estado de Tabasco en Punto México, un recinto de la Secretaría de Turismo Federal que se ha convertido en un escaparate para la promoción de los atractivos turísticos de las 32 entidades del país, exposición y venta de productos típicos. El secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, en compañía de la presidenta del Sistema de Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, en representación del gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino, pusieron en marcha las actividades que se desarrollarán durante el mes de octubre. El titular de la Unidad de Información y Seguimiento de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Alejandro Aguilera Gómez, en representación del titular del sector, Miguel Torruco, estuvieron presentes en la inauguración de la exposición de Tabasco Memorable, en el espacio Punto México, que representa la riqueza artesanal, cultural, turística y gastronómica de la entidad durante todo octubre. El secretario de Turismo, José Antonio Nieves, compartió las bondades con las que cuenta la entidad y la riqueza natural exuberante, además de las actividades del próximo Festival del Chocolate a celebrarse en el mes de noviembre. En Tabasco estamos bien y de buenas, la verdad es que ha mejorado una gran cantidad de cosas, tenemos un liderazgo muy importante de nuestro gobernador, Carlos Manuel Merino Campos, tenemos un plan estratégico de desarrollo sustentado desde los tiempos del licenciado Dan Augusto López Hernández, en los ODS 2030, somos muy conscientes de ello. El plan sectorial de Tabasco, de turismo, está sustentado en los ODS 2030. ¿Por qué? Porque Tabasco tiene una naturaleza extraordinaria, por el compromiso que debemos de tener todos con el medio ambiente, pero Tabasco posee el 80% del trópico húmedo de todo México, en un territorio que es el 1.3% del territorio nacional. Tabasco tiene la presencia de cuatro de las más importantes culturas de todo el país, ormecas, soques, mayas, nahuas o aztecas, llegaron también a Tabasco, y ellos llegaron por una razón, por el control del pornox de la prehispania, el cacao. El cacao, sin duda, fue la moneda del México prehispánico y generó muchísimas cosas que ahora en el Festival del Cacao los vamos a sorprender sin ninguna duda. Aunado a estos dos grandes valores, tenemos el 35% del agua superficial dulce del país. Es mucho, mucho el contenido de agua, a tal grado que Peñicer decía, cuando iba a su tierra, pues decía, me voy a mi agua, precisamente por esa gran cantidad de agua que tiene Tabasco, ríos, lagos, lagunas, cascadas, los pantanos, tenemos el 50% de las reservas de manglares de todo el país, así que imagínense el contenido que tiene Tabasco, y por eso tenemos que trabajar mucho en el medio ambiente, y el Festival del Chocolate va a ser una gran oportunidad. En el evento también estuvieron presentes el embajador de Italia en México, el excelentísimo Luigi Di Chiara, quien reconoció el esfuerzo realizado para contribuir al fortalecimiento de la relación turística entre ambos países. Punto México es un espacio dentro del edificio de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, destinado a la difusión del turismo nacional, ofreciendo una nueva forma de mostrar la oferta turística de los lugares más impresionantes de México, y una oportunidad para conocer durante el mes lo que tiene Tabasco. El objetivo central es promoción y venta de productos turísticos, venta de productos y artesanías, talleres, catas, que se podrán disfrutar durante este mes. Noticias TVT